Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El representante de la Cámara por el Partido Liberal, Julián Bedoya, apoyó los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Es un hecho histórico de que los acuerdos de La Habana hayan llegado a un feliz término. Ese hecho histórico es muy valioso y representativo para las generaciones presentes y futuras. Y en mi caso personal, que crecí en medio de la guerra, hoy como colombiano tenga la oportunidad a través de un mecanismo como el plebiscito de poder expresarme y decirle sí a la paz, sí a la reconciliación de los colombianos y sí a una nueva página en la historia de este país que se merece progreso, desarrollo y oportunidades para todos.